Que sigue sabroso, compras y contrataciones ha dicho en el día de hoy que Kimberly Taveras No hizo contratos con el estado mientras fue alcaldesa No, y quien fue que hizo los contratos, el diablo esos que aparecen firmados ahí Pero que no fue, ya fuera, fuera de la alcaldía de La Guayiga Fue que ella hizo esos contratos Pero es legal o es ilegal No son ilegales los contratos No son ilegales No, no son ilegales El diablo, aún así con todos los beneficios que ella ha llevado No, porque no son ilegales Porque quien aprobó, quien aprobó tenía mandato de ley para aprobarlo Exacto Que le dio mucha ventaja Que la favoreció demasiado Demasiado ventaja Y la favoreció Y mucho favoritismo Puede haber tráfico de influencia Pero no hay legalidad En la firma y en la adenda Pero la constitución establece, la constitución suya Que el tráfico de influencia es penalizado Sí, pero que como tú le demuestras a ella que hubo tráfico de influencia Ay, ¿por qué no me lo dieron a mi contrato? Usted no aplicó ni yo tampoco Ah, no aplicamos Y yo no tengo de padrino a Hipólito Ah, entonces tu tráfico de influencia Ni a Ramón Albuquerque No, jamás No, yo no tengo a ninguno de esos ¿Y entonces? Como padrino A Kimberly A Kimberly Hay que hacerle casi casi ya Un monumento a la entrada de la guayiga No, no, no Un monumento de cuerpo entero Y vemos A la gran comunicadora e investigadora Nuria Piera Pidiéndole perdón Y haciendo una caminata a pie Valga la repetición y la redundancia Desde la jabón a Higüey Desde, no desde la capital Por la maceca Que Nuria está delgadita Desde la capital Hasta Higüey Como vemos El cambio Al final Va a sacar a Kimberly De este atolladero Santa ¿Cómo es Santa? Debió cancelarla hace tiempo Luis Sabinadero Santa Kimberly Santa Kimberly ¿Eh? Santa Kimberly 60 días de Para estar tranquila Pidió ella una licencia Para demostrar Llevó 37 documentos Que avalan Ya el IDCOP También había dicho Que los préstamos No tienen nada de irregular ¿Qué maneja el dinero? Un perremeísta ¿Quién maneja el liderazgo? Un perremeísta también Otro perremeísta Vamos a tener que canonizar A esa hay que canonizarla También Nuria prepárate Ya mandé a ser Que esa penitencia tuya viene Dos estatos Una de ella Y una de Lionel Una al lado de la otra Cristóbal Colón Juan Pablo Duarte La Sofina al lado de la ostra Este paisito se jodió Pero Por eso que debemos estar de luto No yo no quiero estar Hoy no debemos celebrar Debemos hacer una cintica negra El cuadro dominicano debe estar de fiesta ¿Por qué de fiesta? ¿Por qué? Una constitución que nos ha permitido Entre altas y bajas Seguir avanzando Como sociedad Como nación Esa constitución Organizados Mira ese caso de Kimberley Si pero eso le corresponde a la justicia Mira el caso de Lionel Fernández La justicia independiente Mira el caso de los cacerolazos ¿Por qué los cacerolazos? ¿Por qué los motoristas? ¿Por qué el país entero Braviando para que Danilo no se religiera? Porque cuando aquí un político se impone Le pasa Si está en el poder Le pasa por encima a tal diablo Que se le atraviesa No pudo Danilo No pudo Pero es un país entero revelado ¿Por qué? Porque no pudo tocar la constitución Que era defendida De manera férrea ¿Por quién? Por un ejército de motoconcho Que Leonel apostó Frente al Congreso Nacional Por aquí no pasa nadie Recuerde como se le fue el aire A Johnny Ventura Con los artistas plásticos Cuando los militares Fueron a moverlo ¿No recuerda esa manifestación José? Clarito Fue tan fuerte y determinante Que Luis Abinader Se integró a esa marcha Frente al Congreso Se integró o no se integró Se integró Luis Abinader Y le dijo a Hipólito Te están quitando el protagonismo Leonel te está quitando el protagonismo Y los asesores de Luis le dieron Te está quitando el protagonismo ¿Qué palabra usted acaba de decir? ¿Cómo se llama? Protagonismo Claro porque era la fuerza Egemónica en este momento Para sacar el PDD Andábamos buscando detener algo Para que no me perjudicaran Entonces aparte de eso Yo fui a presentarme allí Para convertirme en el protagonista De esta actividad Coño Es más Lo que no se ve Que lo que se ve en la política Yo le voy a hacer una propuesta Yo quisiera que esos tres líderes Se sentaran para allá lejos ¿Dónde que vive la senadora de ahí? ¿De Najabón? Sí ¿Cómo se llama? La ex senadora Sonia Mateo Sonia Mateo Que le busquen una finca Para allá los tres Y le hagan una casita En el mismo patio Para que ellos se bullen Y lo dejen para allá Restauración Dejen que esté para ahí tranquilo Hipólito por un lado Leonel por otro Y Danilo en el otro Ahora que vienen Que vienen a reformar Oigan Que venga gente Ya diferente A gobernante del país Sangre nueva Como propusieron en un momento Es que esas son las tres fuentes Donde los militantes Van a abrevar Yo estoy de acuerdo Que vayan allá El néctar de la sabiduría Que vayan allá a buscar Como hacían donde balagué Cuando estaba afuera Que ellos iban donde balagué Y dicen Doctor A la máxima come 25 Doctor estamos aquí Doctor hay problemas Hagan esto Bellaquito también Entonces háganlo así Así mismo con ellos allá Retírense de ese asunto De la política Aléjense Y dejen que venga Una nueva generación A ver que pasa Porque ya ustedes tres Como que no nos dieron resultado